A mí el turismo, para mí hacer turismo no es irte un fin de semana a un sitio o irte de viaje, para mí hacer turismo es vivir la historia. Entonces, como la historia me ha gustado siempre, cuando he tenido la oportunidad de viajar he visto que es muy interesante hacer turismo y, sobre todo, es muy enriquecedor. Y claro, yo había tenido la oportunidad de viajar mucho anteriormente por mi trabajo a distintos lugares de España y a bastantes países extranjeros. Entonces, la repercusión de ser de La Mancha y de hablar de Don Quijote, sobre todo en el exterior de España, era recabar la atención de cuánta gente se encontraba cerca de dónde estábamos. Entonces, me asombró cuánta gente, de cuántos lugares del mundo, estaba apasionadísima por Don Quijote y por La Mancha, que es la tierra del Hidalgo Manchego. Y yo pensé, si toda esta gente un día quisiera venir a la tierra de Don Quijote y sentirse como Don Quijote se sintió en ella, ¿a dónde podrían ir? Porque hoteles tenemos estupendos, pero ¿y esa casa que los puede acoger y enseñarles La Mancha por dentro y leer junto a ellos las aventuras de Don Quijote? Y de ahí nació la idea de emprender este proyecto de turismo rural, pero rural-cultural. Afortunadamente, El Toboso se encuentra en ese sosegado silencio que Don Quijote Sancho lo encontraron aquella noche entre Clara, que visitaron El Toboso para conocer a Dulcinea. Y, claro, al encontrarse en tal sosegado silencio, las casas aún siguen existiendo. Entre las que había, por aquel entonces, yo elegí esta que estaba a la venta, que afortunadamente me ha traído, pues, mucho trabajo en un principio, pero muchísimas compensaciones a lo largo de estos 20 años. Y, bueno, la verdad es que me fue tan bien, tan bien los primeros años, que todos los fines de semana me faltaban habitaciones. Y muy decidida, la parte de los otros 250 metros que me quedaban de porches y patios, lo decidimos también reconvertir en más alojamiento. Y entonces construimos esa otra parte para poder seguir dándole la solera que la casa tenía. Compramos otra casa vieja aquí en El Toboso, derribamos la casa y recuperamos todas las maderas, además de que también recuperamos las columnas que esta casa tenía, que ahora entonces no se veían porque estaban ocultas entre las paredes, y volvimos a reconstruir el patio interior y otras seis habitaciones. Pues, todos los clientes que vienen aquí a La Mancha, sobre todo a El Toboso, solamente vienen porque es la patria de Dulcinea. O sea, esto, estoy completamente segura de ello. No hay ningún otro motivo para venir a El Toboso si no se ha leído El Quijote o se conoce El Quijote. Y es curioso que todas estas familias que han venido me han comentado lo mismo. Es que el tatarabuelo mío, el bisabuelo mío o el antepasado mío, cuando se marchó se llevó una edición de El Quijote. Y todos hemos leído, todos hemos aprendido a leer en esa edición que aún todavía conservamos. Entonces, claro, cuando oigo estas cosas, que me emocionan un montón, también mi parte empresarial no deja de funcionar y me da mucha pena, porque todo esto se podría traducir en euros. Si hiciéramos un proyecto de turismo cultural que se difundiera con los medios que se tenía que difundir y, digamos, que la tierra está abonada, solamente hay que hacer un buen sembrado. Pues yo te diría que todo lo que te he contado es el resultado de la formación que recibí en la EOI, porque el curso fue tan completo. A mí, en un principio, cuando don Andrés Gala presentó el curso, me asusté y dije, ¿y qué hago yo aquí? Si todos mis compañeros, si eran universitarios o eran licenciados o eran personas que tenían unos estudios superiores, y le dije, bueno, pues ha sido un placer conocerles. Yo creo que ya me tengo que marchar porque, ¿yo qué hago con el comercio exterior? ¿O yo qué hago escuchando clases de las que ustedes han hablado que yo sé que existen, pero que no tengo ni idea y se me escapan a mis conocimientos? Entonces me dijo, quédate tranquila, espérate, porque vas a tener tutorías y cualquier cosa que no entiendas lo vas a poder preguntar. Y dije, ¿pero es que voy a tener que preguntar mucho? Y entonces me dijo, tú no te preocupes que vas a tener un tutor directamente que te va a contestar todo lo que haya que contestarte. Y aquí estoy yo y aquí están todos los profesores y tal. Y claro, dije yo, entre ocho profesores, pues siempre podrán contestarme y no los aburriré a todos. Yo, en el mundo de las ventas, pues la verdad es que, después de 18 años de dirección de un grupo bastante importante de personas y con la buenísima formación que yo estaba recibiendo por parte de la empresa, tenía muy claras las ideas. Pero claro, yo no tenía empresa que dirigir. Entonces, este contacto con la EOI y encontrarme con la dura y cruda realidad que es sentarte ante una mesa, ante unos números y a ver cómo haces que esa inversión que vas a hacer, que en este caso fue superior a todo cuanto estaba previsto, se resuelve.